Palacio de la Moncloa, Yosula Rea. Sí, el Consejo de Ministros tiene previsto avanzar hoy en ese proceso de exhumación de Francisco Franco. Durante las últimas horas ha intentado convencer a la familia para que no sea enterrado en la Catedral de la Almudena, pero la posición de la familia de Franco es firme. Si sale del Valle de los Caídos tendrá que ser enterrado en la Catedral Madrileña. Y falta por conocer la reacción oficial del Gobierno que podría darse tras el Consejo de Ministros de este viernes. Una reunión en la que se van a tratar asuntos relativos a Cataluña y también a la exhumación de Franco. Yosula Rea, buenos días. Hola, qué tal, buenos días, Angie. Pues sí, respecto a la exhumación de los restos de Francisco Franco, la familia es firme. Quieren que si sale del Valle de los Caídos sean sus restos enterrados en la Catedral de la Almudena, pese a que el Gobierno ha intentado convencerles de lo contrario. Otro de los temas importantes que se va a tratar en el Consejo de Ministros será sobre Cataluña. El Consejo de Ministros va a aprobar un recurso en el Tribunal Constitucional, ante el Tribunal Constitucional por la resolución del Parlamento catalán contra el rey y la monarquía. Además, también otro de los temas que va a tratar el Consejo de Ministros serán las ayudas que se van a realizar a todas aquellas localidades que han quedado completamente devastadas tras las lluvias de las últimas jornadas. Yosula Rea, cuéntanos. Sí, el Gobierno tiene previsto realizar una serie de ayudas para esas localidades que han quedado completamente devastadas durante los últimos temporales, localidades que se encuentran en las provincias de Málaga, Sevilla, Cádiz, Valencia, Castellón, Tarragona y Teruel. Además, ciudadanos de las localidades malagueñas de Teba y Campillos se van a manifestar durante esta mañana en frente del Congreso porque dicen que no quieren quedarse fuera de esas ayudas económicas. ¡Gracias!